Hoy desde Molinillo de Sabores vamos a hacer un bizcocho con tan solo dos ingredientes. Vamos a necesitar chocolate de cobertura y huevos. Fundimos el chocolate al baño María y después lo dejaremos templar. Separamos las claras de las yemas y las claras las montamos a punto de nieve. Una vez templado el chocolate incorporamos las yemas y batimos. Añadimos un tercio de las claras montadas y batimos de nuevo. El resto de las claras se añadirán en dos partes y las iremos incorporando mediante movimientos envolventes. Echamos la mezcla en un molde al que le hemos colocado papel de horno. Y le damos unos golpecitos para eliminar las posibles burbujas de aire. Lo introducimos en el horno previamente caliente a 180 grados durante 30 minutos. Transcurrido el tiempo lo sacamos del horno. Cuando esté frío lo quitamos del molde y le espolvoreamos azúcar glass por encima. Es un bizcocho muy fácil de hacer, que precisa poco tiempo de elaboración y está riquísimo. De este bizcocho sacamos 8 raciones, de unas 150 calorías cada ración. Animaos a hacerlo y me contaréis cómo está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!